Se dio inicio a la apertura nuevamente del Consejo de Liberantes, solamente en lo que es la parte administrativa. Hemos sacado en consenso con el resto de los bloques una nueva resolución, la resolución número 38, que va a tener vencimiento el domingo 17, en la cual nos va a dar lugar y tiempo durante toda esta semana para poder hacer pruebas piloto y ver la posibilidad de empezar a sesionar en forma virtual a través de alguna plataforma. Seguramente, si esta semana resulta cómodo y que todos nos podamos familiarizar con esta plataforma, vamos a tener la semana que viene una sesión para poder modificar el reglamento interno, en la cual da lugar a lo que va a ser la sesionar en forma virtual, que actualmente no lo tenemos como reglamento interno en la ordenanza número 10. Así que seguramente esta va a ser una semana de poder enviarnos con la plataforma. Si bien el Consejo va a estar abierto de lunes a viernes, de los 8 a 14, va a ser para aquellos trámites de recepcionar documentación, ya sea de algún vecino, de inclusión o del mismo ejecutivo, y le vamos a dar interés o formal a partir del lunes 18, cuando dé un comienzo con todos esos plazos que han venido y han tenido vencimiento.